Familia Gonzaga, me encanta mucho saludarlos en estos días previos al inicio del año escolar 2024-2025. Todo el colegio se está preparando para recibir a sus hijos y nos sentimos muy felices de poder contar con ellos nuevamente en nuestras instalaciones y poder iniciar un nuevo año académico. Para este año tenemos varias recomendaciones, recomendaciones que ya hemos hecho en años anteriores. La primera de ellas es el trabajo en todo lo que se refiere a la movilidad. Sabemos que en los colegios se congestiona un poco el tráfico vehicular por la cantidad de personas que llegan a dejar a sus hijos o en la tarde a recogerlos. En el colegio San Luis hemos progresado mucho en ese aspecto. Ha mejorado la movilidad, pero tenemos que seguir trabajando para que todo sea muy ágil, que las indicaciones que le damos a su hijo sean en el trayecto, en el recorrido, de tal manera que cuando lleguemos al colegio no sea sino bajar a nuestros niños y dejarlos aquí en las instalaciones del San Luis Gonzaga. Algo que les vamos a pedir es en la tarde. La jornada académica termina sobre todo para los estudiantes de cuarto a undécimo a las 3 y 45 de la tarde. A esa hora un grupo considerable de estudiantes se queda con nosotros en las extraescolares, escuelitas deportivas, danzas, banda sinfónica. Pero hay un grupo de estudiantes que permanece aún en el colegio después de esa hora y se pueden quedar hasta las 5, 5 y 30 o 6 de la tarde. Les vamos a pedir a los estudiantes que no tienen extraescolares que por favor a las 4 de la tarde se dirijan a sus casas a descansar o hacer sus tareas, a preparar sus compromisos académicos para el día siguiente, pero que por favor no permanezcan en las instalaciones del colegio. Tenemos un grupo de personas que cuidan a los niños y niñas que se quedan en las extraescolares, pero no contamos con un personal que pueda permanecer en el colegio al cuidado de otros niños que no tienen ninguna actividad específica, pero que han acostumbrado a quedarse en nuestro colegio. En segundo lugar, el uniforme. Les hemos dicho en años anteriores que en el reglamento o manual de convivencia está muy bien detallado el uniforme que deben utilizar nuestros estudiantes. No siempre, no siempre llegan con el uniforme que está previsto en el manual de convivencia y eso en primer lugar es responsabilidad de las familias, no del colegio. Como papá y mamá, como tutores de nuestros estudiantes, debemos estar pendientes de cómo salen ellos de casa y deben salir con el uniforme completo y bien puesto. Vamos a poner mucho énfasis en lo del uniforme a lo largo de este año, pero esperamos que ustedes como familia nos colaboren en este sentido. En tercer lugar, hay una nueva reglamentación sobre el uso de las tecnologías y la inteligencia artificial. Vamos a mirar en el manual de convivencia del colegio, en el anexo número 2, donde dejamos muy claro cómo vamos a proceder este año con todo lo que tiene que ver con la tecnología. Si bien es cierto que la tenemos que poner a nuestro servicio y que nuestros estudiantes deben estar familiarizados con ella porque los estamos preparando para la vida y en la vida se van a encontrar con las tecnologías, también es cierto que debemos regular el uso de las tecnologías, particularmente del celular. Entonces, de preescolar a octavo, ningún estudiante por ningún motivo debe traer el celular al colegio. Los estudiantes del preuniversitario, noveno, décimo y undécimo pueden traer el celular al colegio y el celular debe permanecer durante toda la jornada académica apagado. Solo se utilizará en aquellas clases donde el profesor haya programado una actividad que implique el uso del celular. En ningún otro momento puede estar encendido. Estamos preparándonos, como les digo, para la llegada de nuestros estudiantes. Les voy a pedir que vivamos este año con mucha alegría, con mucho entusiasmo, que disfrutemos este año 2024-2025. Estamos cuidando la familia integral Gonzaga. Ese es nuestro lema para este año. Queremos que ustedes sean unos aliados nuestros en todo lo que pueda beneficiar a sus hijos, a sus hijas. De nuestra parte, estamos poniendo todo lo que tenemos a su disposición. Estamos preparando el colegio, lo estamos poniendo cada vez más bonito y esperamos que este nuevo año tenga logros muy importantes, no solo para ustedes como familia, sino para nosotros como institución educativa. Bienvenidos.